¿Vale? Bueno, ¿qué os parece, Carla? ¿Empiezo? ¿Te parece bien? Sí, comenzamos. Los saludos, pues más o menos han de ser iguales y todo bien. Claro, y luego ahí por el chat de Zoom que nos dejen una manito alzada o una propuesta para poder preguntar al finalizar esta exposición de usted, para que no lo interrumpan. Pero, vale. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Comienzo? Sí, comiencen. Vale. Lo que yo voy a hablar ahora, que son pocos minutos, y además si me paso, tú, Carla, que eres la que mandas aquí, si me paso, pues dices, ya es la hora. Por ejemplo, avísame cuando hayan pasado 20 o 25 minutos, 25 minutos y ya cortamos, y así tenemos otra media hora o más para preguntar. Bueno, yo dije que íbamos a plantar los fundamentos, y plantar los fundamentos pues es hablar del Nuevo Testamento, fundamentalmente, porque es que realmente esa es la base del cristianismo que tenemos ahora y no tenemos otra. Y una cosa que tenemos que hacer al enfrentarnos al Nuevo Testamento es preguntarnos por el texto. Es decir, ¿cómo llega el Nuevo Testamento a nosotros y cómo conseguimos el texto griego? Eso me parece básico. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que sí, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Muy de acuerdo. En que el texto es lo básico. Hay una dificultad. En general, cuando yo planteé hace mucho tiempo un congreso que había, y lo diremos de nuevo, 500.000 variantes en el texto del Nuevo Testamento. No, no me he equivocado, ¿eh? Son 500.000. Pues resulta que, además, añadí, la Iglesia, en concreto, la Católica y ninguna otra, se ha atrevido nunca a decir, ¿este texto de tal edición? Ya sea en griego o ya sea en una lengua corriente, este es el texto, digamos, que quiso el Espíritu Santo que llegara hasta nosotros. No se ha dicho nunca. Es decir, ninguna Iglesia se atreve a decir eso. Y entonces se levantó uno y yo dije, bueno, pero eso, me dijeron, eso no es una dificultad teológica. Yo me reí un poco, pues claro que es una dificultad teológica. Dice, porque es que lo que gobierna la Iglesia es el Espíritu vivo que está entre los cielos. Y dice, bueno, eso del Espíritu, me reí mucho. Bueno, pues eso es una idea teológica y no todo el mundo la comparte y, además, váyase usted a saber qué es lo que le inspira el Espíritu. Pero lo cierto es que en todos los trabajos de teología la gente va a un texto escrito y la Iglesia me dice que ese texto escrito no puede certificar que ese sea, digamos, el auténtico texto que salió de la mano de los autores. O sea, tenemos que aceptar que nosotros no poseemos el texto que salió de las manos de los autores del Nuevo Testamento. Se ha perdido. Irremisiblemente perdido, creo yo. O sea, que no podemos, prácticamente, vamos, no me jugaría a lo que sea, que no podemos encontrar ninguna copia que proceda del autor. ¿Qué tenemos? Copias de copias. De copias de copias. Y todo el mundo sabe, cuando alguien copia algo, los errores que comete. Si a veces, para transcribir solo un número de teléfono que tiene nueve cifras o para dar el número de nuestra cuenta de banco, vamos a suponer que lo decimos de memoria, son veinte cifras, pues es seguro que nos equivocamos en alguno. Pues en un texto que tiene, pongamos, es un libro que en formato bolsillo, pues puede tener trescientas páginas o algo así, que eso es el Nuevo Testamento, con letra no muy grande, pues entonces hay que copiarlo todo y eso está sujeto a errores. O sea, primera idea, no tenemos, no tenemos ningún original. Segundo, respecto a los evangelios, que es la parte nuclear que le interesa a la gente, pero que no es la que se escribió primero, no conservamos, si es que, digamos, alguna vez se escribió, no conservamos el texto arameo de las palabras de Jesús. No hay. No hay ningún texto evangélico, que se haya escrito en arameo. No existe. Eso que dice la gente, no es que los evangelios se escribieron en arameo. No es verdad. Los evangelios que tenemos ahora se escribieron en griego. Sería largo probarlo, pero se puede probar y en eso estamos de acuerdo todos los científicos. O sea, que la lengua aramea no es la lengua del Nuevo Testamento, porque podría ser de los evangelios originales, y acabo de decir, que se han perdido. Entonces, ¿cuál es la lengua de lo demás? Pues la de lo demás. Por ejemplo, Pablo, Pablo de Tarso, los discípulos de Pablo, los discípulos de los discípulos de Pablo, tercera generación, el apocalipsis, hebreo, todo eso está en griego. Así que la lengua del Nuevo Testamento es el griego. Y aquel que quiera estudiar científicamente el Nuevo Testamento, si no aprende griego, no puede estudiar científicamente el Nuevo Testamento. Lo estudiará con buenas traducciones y probablemente se acercará al texto, llamémosle, original, entre comillas, original, porque yo digo que no tenemos más que copiar, pues se acercará cotejando una traducción y otra y otra y otra hasta que diga, bueno, pues esto me parece que debió de ser. Pero si quiere ir a lo más cercano al original, repito, tiene que estudiar griego. Yo lo siento mucho, pero es que es así. Es lo mismo que si yo quiero ser árbitro de ajedrez y yo no he jugado al ajedrez, sino solo que tengo una leve idea. No puede ser. Tengo que estudiar bien. Bueno, otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos manuscritos. Esos manuscritos se dividen en mayúsculas, es decir, escritos en letras mayúsculas, escritos en letras minúsculas o cursivas, tal como escribimos normalmente nosotros, y tercero, papiros. Papiros pueden estar en mayúsculas o minúsculas, y normalmente son los más antiguos, los textos más antiguos. Tenemos papiros en mayúsculas que aproximadamente son de inicios, comienzos del siglo tercero, es decir, de en torno al año 200. Y esos son los textos más antiguos que tenemos. Hago un paréntesis aquí. Si las copias de copias son del año 200, las más antiguas, y nosotros sabemos que la epístola de Pablo I a las tesalonicenses se escribió en el año 51, pues hay 150 años sin transmisión directa. ¿Sí o no? Sí. 150 años que hay una laguna. ¿Se puede resolver el paso a través de esa laguna? Pues sí. Por medio de la comparación entre los manuscritos, hablaremos luego, y por medio de las citas, citas, textos citados por autores cristianos que comienzan muy pronto, en torno al 110, 115, 115, 120, se notan ya las primeras alusiones a frases de Jesús o textos que luego aparecerán en nuestras ediciones del Nuevo Testamento. Y, curiosamente, coinciden prácticamente, yo no digo al 100%, pero coinciden mucho, de tal modo que al menos en el sentido, en el sentido, podemos estar seguros. Bien, cierro este paréntesis del hueco entre el 51 y el 150 que lo podemos rellenar con cierta confianza. Después de los papiros vienen los mayúsculos. Son escritos que proceden normalmente del siglo IV en adelante, fíjate, del 300 en adelante. Están escritos en letras mayúsculas, pero las letras mayúsculas están todas juntas. No hay división de palabras. Fijas lo que es leer un libro en mayúsculas sin división de palabras, ni de capítulos, ni punto aparte, ni señal alguna. Esos son nuestros manuscritos. Y se hacía así porque el papel de escribir el pergamino duraba poco, perdón, el papiro duraba poco y si se utilizaba la piel de oveja, de cabra o de vaca, era muy claro. Entonces, se escribía todo lo apretado que se pusiera, dejando un poquito de margen, por si alguien que compraba un libro de esos quería añadir alguna pequeña nota. ¿Y cuántos manuscritos tenemos de esos? Pues aproximadamente 300. 300, 300, te pito, no muchos. ¿Y cómo los llamamos? Bueno, pues los denominamos por medio de una letra. La letra del abecedario latino o la letra del abecedario griego. O le ponemos un cero delante y empezamos por el 0102, 03, 0249, 0290, 0299 hasta el 0300. Más o menos. Y así tenemos textos que van del siglo IV hasta tarde. Y luego tenemos más de 2.500 manuscritos, 2.500 más 300 ya son, pues, son casi, son 2.800 más 129 manuscritos en papiro, pues, son casi, pues, son casi, ¿cuántos? Es que son casi, ya, no sé, 2.000, 2.500, ya digo que los números no son absolutamente exactos, y luego tenemos que añadir otros 2.500 leccionarios. ¿Qué es un leccionario? Pues, como dice la palabra, para la lectura litúrgica. Y normalmente los leccionarios lo que tienen son textos de los evangelios y de alguna epístola de Pablo que se leían los domingos. Así que, en total, resulta que tenemos unos 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento que van desde el año 200 hasta el año aproximadamente, o siglo XIV o XV, siglo XIV o XV. Hay que tener en cuenta que las minúsculas empiezan a escribirse a partir del siglo IX. Fijaos, ¿eh? 800 años, prácticamente después de la muerte de Jesús. Es decir, que tenemos una transmisión que alguno dirá, bueno, esto siembra dudas. Repito que no, porque tenemos papiros del año 200 y porque en el conjunto de los manuscritos conservamos suficientes testigos del texto del Nuevo Testamento. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con las variantes? Son 500.000. Dirá la gente, ¡ay, 500.000! Bueno, pues de esas 500.000, unas 300.000 variantes son, digamos, ortográficas. Ya sean de una ortografía diferente o, sencillamente, faltas de ortografía. Ya nos quitamos 300.000 y quedan unas 200.000 variantes, de las cuales la mayoría, la mayoría, la mayoría, son de orden de palabras. De orden de palabras. Y quedarán aproximadamente, pongamos, como variantes a tener en cuenta, en torno a 4.000, 5.000, quizás alguna más, pero variantes que sean decisivas y gordas, que cambien radicalmente el texto, o sea, variantes fundamentales, no hay más de 200. Bueno, pero aún así, 200 o 5.000 variantes que son suficientemente serias, ¿cómo diablos puedo yo manejar ese innúmero, ese innúmero inmenso de datas? Es impresionante, es impresionante. Entonces, tenemos ahora la suerte de contar con potentes ordenadores y se han digitalizado los 5.000 manuscritos. Pero, aunque estén digitalizados, manejar 5.000 manuscritos, por ejemplo, en los evangelios, otro paréntesis, no todos los manuscritos del Nuevo Testamento contienen el Nuevo Testamento entero, ni mucho menos, hay algunos que contienen un evangelio, o hay algunos que contienen 40, 50, 60 o 80 fragmentos. Es decir, el Nuevo Testamento se compone de sumar el texto de todos los manuscritos, pero afirmando, digo, que no todos los manuscritos tienen todo el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya digo que ya tenemos eso digitalizado. Sabemos, además, de dónde provienen muchos manuscritos. Por el tipo de letra, la fecha también por el tipo de letra, por el tipo de escritura, por el Calvono 14. Y entonces ya podemos agruparlos, primero por regiones. Manuscritos que vienen de Italia, manuscritos que vienen de Asia Menor y de Grecia, manuscritos que vienen de África, manuscritos que vienen de la Galia, fundamentalmente, y ya podemos ahí organizar. Otro sistema de organizar. Pues, dividir los manuscritos por familias. ¿Y sabéis cómo se dividen los manuscritos por familias? Pues, curiosamente, se dividen por los errores. Si un manuscrito que nosotros consideramos de los antiguos, por los diversos sistemas que tenemos, tenemos un manuscrito antiguo, y encontramos un error típico, y luego le damos a la computadora, y empieza a pasar, ahora tenemos potentísimas computadoras, y empieza a examinar el texto de los otros manuscritos en ese lugar, si encuentran el mismo error, exactamente el mismo error, y los manuscritos son posteriores en fecha, es muy probable que tengamos una familia. ¿Por qué? Porque los errores son los mismos. ¿Os dais cuenta? Entonces, si agrupamos los manuscritos por familias, empezamos a tener un número, digamos, manejable. Manejable. De textos. Otra manera. Pues, cogemos 800 lecturas básicas. Fíjese, 800. Y comparamos esas lecturas, por ejemplo, de un evangelio, de los 28 capítulos que tiene Mateo, de los 24 que tiene Lucas, de los Marcos tiene 16, Juan tiene 21, pues empezamos a comparar. Lo hacen los ordenadores, las computadoras, esas 800 variantes, y van encontrando gente que coincide, es decir, manuscritos que coinciden con esas variantes. Y ahí formamos también familias. Y ahí formamos también familias. Si tenemos familias, tenemos agrupaciones geográficas, tenemos tipos de manuscritos, ya nos vamos encontrando, nos vamos encontrando con una posibilidad de manejar no tantos manuscritos, porque nos volvemos locos. No hay persona humana que pueda manejar 5.000 manuscritos. Eso es imposible. Bueno, entonces, ya tenemos una manera de reducir, reducir los manuscritos. Pero se añade, también, que nosotros tenemos, para completar, digamos, el panorama, y en algún caso, empeorarlo, traducciones a lenguas antiguas. Repito, desde el año 200 en adelante, lo que es el Nuevo Testamento, prácticamente el actual, se empieza a traducir al latín, al copto, al siriaco. Esas son lenguas muy, muy, muy potentes. El copto, lo hablan mucha gente en Egipto, yo no sé cuántos habitantes tendría, pero 20 millones es posible que tuviera, no, no creo, bueno, pero vamos, aunque fueran 10 millones, pues ya lo hablaba gente y se podía llegar a través del copto al Nuevo Testamento o a través del latín al Nuevo Testamento o a través del siriaco, que es un tipo de arameo. Vale, esas traducciones son en muchos casos más antiguas, fijaos lo que digo, esas traducciones son en muchos casos más antiguas que los más antiguos manuscritos. Así que tienen su valor. Bueno, pues desde hace unos años, bastante, decenas de años, se ha hecho en Alemania o se ha creado un instituto que se llama Instituto para el texto del Nuevo Testamento y está en la Universidad de Münster, M, U, con dos puntitos, un lau, Münster en Westphalia. Recordad la paz de Westphalia de 1642 cuando la potencia española ya el imperio empieza a declinar claramente. Bueno, pues allí allí se ha firmado digamos la constitución de un instituto donde con potentísimos ordenadores y con grandes máquinas trabajan como unas 100 personas, algunas no presenciales y se dedican esas 100 personas a establecer el texto del Nuevo Testamento. Y ahora nos encontramos con que todo individuo salvo algún tipo raro que quiera estudiar el Nuevo Testamento en griego debe hacerlo con la edición de ese Nuevo Testamento griego que produce el Instituto de Münster. No lo edita él, lo edita pues una sociedad bíblica que está en Stuttgart donde se producen los Mercedes Benz, ¿no? Bueno, pues allí en la misma ciudad pero bueno, eso es igual, eso es la sociedad editora. Y ese es el producto digamos de la mezcla de tres grandes de tres grandes ediciones de las que voy a hablar ahora. Nosotros encontramos una edición como digo de el Nuevo Testamento que utilizamos todos pero es una edición que es a su vez mixta la han hecho a base del Nuevo Testamento que produjo un señor que se llamaba Tischendorf otros señores que se llamaban Westcott y Hort en Inglaterra y otros otros señores que se llamaba Von Sodden es decir entre tres personas más o menos hicieron ediciones grandes del Nuevo Testamento y a base de mezclarlas han sacado ese texto. Podemos decir podemos decir que estas ediciones del griego impreso empezaron en España ¿sí? en 1514 en 1514 la Universidad de Alcalá de Henares Universidad Complutense que es la mía pero en la sede original no la trasladada a Madrid fundó el cardenal Fisneros un instituto de latín griego hebreo y arameo y allí se editó el primer Nuevo Testamento griego en 1514 pero fijaos se necesitaba el permiso papal para que ese Nuevo Testamento se vendiera en toda Europa y también se llevará a América pero resulta que el permiso no venía y un editor suizo listísimo llamado Froben dijo estos españoles son tontos ahí tienen un Nuevo Testamento que es una perla preciosa y están esperando el permiso del Papa y encargó a Erasmo de Rotterdam que a toda prisa hiciera con malos manuscritos que había en su vida que hiciera en concreto que hiciera un Nuevo Testamento y lo hizo y lo sacó en 1519 es decir que el que se difundió en 1519 se adelantó en un año 1520 cuando ya el Papa dio el permiso de que se publicara pero estaba impreso en 1514 y tenemos nosotros tenemos la dimisión de 1514 bueno a partir de ahí a partir de ahí nos encontramos como digo con un montón de manuscritos y un montón de variantes ¿cómo funciona este instituto de Münster? ¿cómo funciona? pues primero ya he dicho reduciendo el número de manuscritos pocos los menos posibles fijando el texto a base del manuscrito que se cree que es el mejor y curiosamente ¿sabéis dónde está? pues en la biblioteca vaticana es el 02 02 y la letra es la BB de Bayona o de Barcelona B mayúscula y luego tenemos otro manuscrito que también es muy importante que se llama el manuscrito sinaítico que es el 01 y ese por excepción se designa con una Aleph la primera letra del alfabeto hebreo y se encontró en el monasterio de Santa Catarina de Montesina ¿me escuchas Antonio? ¿qué? que ya estamos en la hora bueno ya estamos en la hora bien entonces termino con esto seleccionamos las variantes ¿cómo? pues fijándonos en el estilo del autor en digamos los criterios extrínsecos de encontrar digamos qué qué es aquello que lógicamente según el sentido de una obra es lo que se está esperando por una parte criterios intrínsecos pero claro cada uno puede aplicar lo suyo pero sobre todo criterios extrínsecos exterior que son encontrar primero cuál es el mejor manuscrito utilizar el mejor manuscrito segundo aquellas lecturas variantes que estén apoyadas por mejores y más mayor número de manuscritos parece que es la original es decir si son mejores manuscritos y más en número más antiguos papiros especiales por ejemplo el papiro 75 el manuscrito estesinaítico el manuscrito Vaticano el códice alefandrino para el apocalipsis y luego también por una serie de reglas la regla principal es esta cuando nos encontramos una frase por ejemplo del evangelio yo os digo nadie conoce al padre sino al hijo y a quien este quisiera revelarse vale bueno pues entonces el otro criterio se haya dicho como una frase sea más breve esa es probablemente la original casi todos los añadidos son posteriores y otra frase por ejemplo cuando dice nadie conoce al padre sino al hijo y entonces alguien ha borrado ahí nadie conoce al padre es evidente que que decir que nadie conoce al padre pues suena un poco fuerte ¿no? entonces aquellos manuscritos que contengan esa frase contienen una lectura que es más difícil es decir es más fácil borrarlo porque fastidia a mi mente que no insertarla y así con una serie de reglas que son 10 pero que no vamos a exponerlas entera pero que los tenéis por ejemplo en la guía para entender el nuevo testamento o por ejemplo en la aproximación al Jesús histórico nos encontramos con que a base de ordenadores 100 personas ¿eh? manejando textos buenos y aplicando unas 10 reglas de criterios exteriores el mejor manuscrito la lectura más breve la lectura más difícil nos encontramos con un texto al que nos podemos fiar a pesar de que sea un texto repito del año 200 y esto lo he dicho muchísimas veces no penséis que nosotros podemos tener un texto de San Lucas o de Pablo de Tarso que le vamos que salió de su pluma de ningún modo y por último yo diría también tres observaciones una la primera observación es que nosotros nos encontramos con o dos observaciones voy a reducirla nos encontramos con que el texto que se publica en griego ahora es un texto que no se haya tal cual tal cual en ningún manuscrito sino que es un texto cogido de este manuscrito el B o del Papiro 75 o del Códice Sinaítico fundamentalmente pero con añadidos de otros de tal manera o con supresiones es decir el texto del Nuevo Testamento no se corresponde al pie de la letra ni al P Papiro 75 ni al Códice Vaticano ni al Códice Sinaítico segundo esos manuscritos se han conservado por casualidad podrían haber sido otros la historia podría haber cambiado pero de hecho se han conservado los que se han conservado y por último como dije el texto es del año 200 pero gracias a las citas de los padres y a la labor de conjuntar las variantes y el estudio de todos los manuscritos que están a nuestra disposición en especial papiros y mayúsculos yo les puedo asegurar que podemos estar tranquilos que el texto griego que ahora tenemos del Nuevo Testamento aunque no sea exactamente igual que el que salió de la pluma de sus autores se parece en un 99,5% a lo que salió es casi seguro y lo dice un individuo que es muy escéptico muy radical muy agnóstico y que en realidad me daría igual digo si yo creyera que la verdad fuera otra diría otra así que estemos tranquilos a pesar de no tener manuscritos directos de Jesús a pesar de tener 5.000 manuscritos a pesar de tener un texto del año 2000 a pesar de las 500.000 variantes a base de tiempo y tiempos siglos de trabajo máquinas actuales y un montón de cabezas podemos estar seguros que tenemos un texto griego del Nuevo Testamento que se parece muchísimo al que salió de la mano de los autores y nada más Gracias Excelente gracias profe Tengo a Javi pendiente Javier Salazar que quiere preguntarle algo Venga Buenas tardes profesor Antonio Piñero ¿Cómo está? Muy bien A ver Javier vamos a aprovechar el tiempo Directos Perfecto Así me gusta a mí también Yo tengo una duda que me la he planteado hace mucho tiempo y es el tema de la datación por radiocarbono en los manuscritos del Nuevo Testamento Yo he buscado mucha información en muchas páginas y no veo de alguna institución que haya hecho ese tipo de estudio para datar los papiros que tenemos hoy en día existentes y los códices que tenemos existentes también Solamente las únicas dataciones que se tienen son dataciones por paleografía que sabemos que no es un método de datación absoluta ¿Qué me puede usted decir con referente a eso? Si tiene alguna información de otro documento que haya sido datado que por ejemplo yo en ese caso ignore No No, tienes razón sea fundamentalmente su observación es justa y exacta Yo le puedo decir que yo no me he preocupado de ponerme a ver qué manuscritos han sido les han cortado un trocito para datarlos con el carbono 14 que tampoco digamos importaría mucho porque es que en realidad en realidad esa datación que usted dice paleográfica paleográfica quiere decir grafé es escritura y paleo es antigua por la antigüedad de la escritura yo le puedo decir que en la actualidad tenemos una serie de mapas de escrituras que son están tan bien hechos son mapas digamos libros así de grandes grandes más grandes que una cabeza humana en la que está la historia por ejemplo del alfa beta gamma delta desde lo primero que se conoce hasta el final es decir se ha estudiado tantísimo por tantas cabezas gente tan incrédula la manera de escribir las letras no son muchas el alfabeto griego pues tiene 22 o 23 letras nada más vamos y se ha estudiado a lo largo del tiempo que yo diría que aunque usted tiene razón por ejemplo nadie se ha atrevido a un papiro a cortarle un trozo y someterlo por ejemplo el papiro 45 que paleográficamente es quizás sea el más antiguo pues nadie se atreve a cortarle un trocito a un papiro que es así de pequeñito claro ese sería básico así que yo no le puedo responder de una manera absoluta pero yo personalmente creo que la la datación paleográfica por tal cantidad de cabezas por tal cantidad de instrumentos y por tal cantidad de gente yo creo que es bastante aceptable pero me da igual si no fuera del 200 pues sería del 225 me daría exactamente igual porque el lapso entre el 200 y el 150 perdón y el 51 150 años es lo suficientemente grande como para hacer temblar a la gente ahora viene una pregunta de nuestro amigo Luis Garcés profesor adelante Luis hola hola ¿cómo está? primero con gusto poder escuchar me he visto todas sus charlas por internet y quería hacer una consulta usted en una charla dijo de que nosotros le hemos leído el Nuevo Testamento de forma literal ¿en qué sentido? de que nosotros leemos primero Mateo, Marco, Lucas, Juan y usted dijo en su charla que primero esos eran discípulos de Pablo escribieron influenciados por Pablo eso y lo segundo ¿qué nos hace a nosotros hoy en día como cristianos evangélicos querer solo predicar que las personas se vayan al cielo sin siquiera poder disfrutar de la vida natural que tenemos todos? bueno empiezo por esto último y brevemente nadie sabe qué es lo que es el cielo y el Nuevo Testamento y los judíos y todo eso no lo describen es que en realidad no lo sabemos así que no sabemos qué es el cielo el único que lo ha descrito con tres o cuatro palabras es Pablo y ha dicho claramente allí estaremos con el Señor para siempre son cuatro o cinco palabras estar para siempre con el Señor y se acabó todo lo demás es pura teología y la teología es un producto de los hombres y por lo tanto falible bueno vayamos luego al texto este en el que decía usted que hemos entendido el sentido literal bueno claro no el sentido literal en principio es el bueno pero con una ventaja o desventaja para entender bien el sentido literal usted tiene que saber mucho de la época y haber estudiado al autor correspondiente como usted entienda el sentido literal con ojos del siglo XXI se equivoca porque las palabras las mismas palabras en el siglo I podían tener matices diferentes ¿vale? o sea que bien bien es decir yo no defiendo el sentido alegórico que es lo contrario al sentido literal es decir el sentido simbólico porque si yo defendiera el sentido simbólico de la escritura la escritura diría lo que a mí me da la gana lo que yo quiera el sentido literal es lo primero para la exégesis pero un sentido literal que reproduzca en lo posible cuál es la idea que salió del autor y cómo entendían ese sentido literal un lector del siglo I ¿está claro? y por último esa tercera parte de su pregunta discípulos de Pablo estoy absolutamente seguro ahí tenemos un consenso general tenemos un consenso general respecto a Marcos Mateo y Lucas hay una discusión muy grande respecto a Juan el Evangelio de Juan pero respecto a Marcos hay casi un consenso general que es el discípulo de Pablo clarísimo respecto a Lucas hay bastante consenso y digo cuando cuando hablo de historia antigua y consenso ya me conocéis la historia antigua no tiene certezas no tiene valores absolutos no hay nada absoluto sino simplemente plausible está claro no hay nada absoluto bueno pues entonces podemos discutir por ejemplo en Mateo en qué grado este Mateo era o no era discípulo de Pablo pero que las líneas generales de cómo interpretan de cómo interpretan al personaje Jesús su muerte como sacrificio su descenso digamos de alguna manera a la tierra su lucha contra Satán como digamos el guerrero divino la manera de interpretar la muerte en cruz y la resurrección todas repito todas son paulinas todas en los evangelios y en esto no lo digo yo solo sino la inmensa mayoría de los investigadores ahora se viene otra pregunta de Javier Salazar profesor a ver cómo le formulo la pregunta a ver yo de verdad en cuanto a lo que usted está explicando yo tengo muchos años escuchándole a usted hablar sobre de que el Nuevo Testamento este en su mayoría es paulino y si si lo acabo de decir ahora si si lo acabo de decir ahora si si está bien pero lo que le quiero decir es que y si si realmente está permeado de una teología paulina pero yo considero que en el caso de los evangelios lo que dice lo que se dice mayormente de como una elaboración digamos que pareciera no evolutiva ni ni por pedazos eh yo creo que lo que puede ser de Pablo son muy pocas cosas en el caso de los evangelios posiblemente lo que es la parte de la resurrección que es la la conexión que hay con con el tema paulino pero si nosotros revisamos la muchas palabras que que están en los evangelios como en el caso tal de Mateo Mateo tiene más de 115 palabras dentro de su evangelio el cual Pablo ni las menciona de hecho hay una palabra hay una frase muy de Mateo y de los sinópticos en especial que Pablo no hace mención en ninguna de sus cartas que es el tema del hijo del hombre entonces este yo creo que ahí hay que este digamos que delimitar qué es lo que realmente corresponde a la teología paulina porque yo sí pienso que no todo lo que está dentro del evangelio es paulino yo creo que hay otras cosas que se escapan dentro de lo que es la teología paulina entre esa la idea adopcionista que tampoco es de Pablo porque Pablo no no habla de de una idea adopcionista y entre otras cosas pues por ejemplo el tema de las parábolas el tema el tema de de Mateo Mateo capítulo 24 Marcos 13 Lucas 21 el tema del bautismo de Juan podría hablar de que en el caso tal la cena pascual puede ser de Pablo de 8 de hecho considero que es de Pablo todo lo que es el tema de la muerte y resurrección gran parte también es paulino pero no podría decir en su totalidad de que está permeado de de teología paulina como tal vamos a ver Javier yo no digo que esté permeado al 100% Pablo escribe cartas de circunstancia y los evangelios son biografías de Jesús biografías de la época una carta de circunstancia y una biografía se parecen como un pez a una castaña sin embargo los dos son realmente seres vivos lo único que yo digo es que el núcleo de la teoría paulina y se paréntesis se equivoca usted con lo de la adopción yo tengo escrito un libro sobre guía para entender a Pablo y ahí hablo claramente del pensamiento adopcionista de Pablo y si quiere usted lo puede leer y que es probablemente probablemente de alguna manera lo que Pablo piensa aunque no sea totalmente serio pero bueno vayamos al núcleo no pida usted peras al olmo el olmo tiene hojas y las peras serían muy pocas en los evangelios habla de la vida dichos y hechos de Jesús y Pablo habla de la interpretación muerte muerte vicaria por nosotros sacrificio perdón de los pecados eso es lo sustancial Jesús como hijo de Dios después de la resurrección etcétera eso es lo sustancial eso es lo que decimos ahora bien mire en castellano usted tiene un elenco de semejanzas entre el evangelio de Marcos por ejemplo del que deben Mateo y Lucas y Pablo muy notable en el comentario de Joel 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 J-O-E-L Marcus se llama así es un norteamericano que se llama Marcus M-A-R-C-U-S y que es un judío con verso y que tiene un comentario que yo tradujo en el segundo volumen que a mí me parece fascinantísimo porque solo desde el judaísmo se entienden bien los evangelios pues bien ese hombre tiene un elenco tremendo de parecidos entre entre la el pensamiento de Marcos y de Pablo para mí es bastante por eso es suficiente que la idea del bloque central sea paulino el resto es materia de la biografía de Jesús de la que Pablo no se ocupa si alguna vez 2 Corintios 5 alguna vez conocí al Cristo según la carne ese Cristo no me interesa probablemente lo conoció pero no me interesa Pablo escribe desde el punto de vista del Cristo resucitado y lo que hacen los evangelistas es retrotraer digamos de alguna manera una divinidad que tampoco lo explica Pablo en ninguna parte divinidad entre comillas de un Cristo resucitado porque porque los seres divinos estaban en el siglo primero y segundo al alcance de la mano de cualquiera y a nadie había que explicarle que era un ser divino por eso no lo explica pero bueno ahí está es un ser divino de algún modo y entonces ellos lo que hacen es retrotraer lo que Pablo lo piensa después de la resurrección y lo pasan veladamente veladamente a la vida de Jesús es suficiente Javier suficiente para que yo diga que la teología paulina esencial está ahí pero yo jamás he dicho y lo digo clarísimamente en la guía para entender a Pablo que es la misma editorial que la guía para entender el Nuevo Testamento jamás jamás he dicho que Pablo fuera el fundador del cristianismo y Jesús tampoco he dicho que ni siquiera los evangelistas sino los sucesores de Pablo uno detrás de otro desde la muerte de Jesús hasta el año 450 más o menos es decir que el origen del cristianismo es muy longitudinal y tiene muchos siglos lo menos cuatro o sea que eso es complicado pero espero que le convenza que yo digo poco poco el núcleo el núcleo es paulino y me basta eso no me diga que por ejemplo el apocalipsis que no sabemos de quién es aunque su nombre es Juan pero Juan no sabemos que Juan es y él firma Juan aquellos lo conocían pero nosotros no bueno pues el apocalipsis realmente es super paulino en la divinización es decir se pasa un poco todavía es más papista que el papa como se dice ¿no? de algunos fanáticos más papista que el papa bueno pues el autor del apocalipsis es más paulino que Pablo mismo bueno pues no le puede pedir a usted al autor del apocalipsis por el tema que trata que tenga frases paulinas 115 palabras de Pablo que el otro no usa o 120 no es otra cosa pero la mente de considerar Jesús un ser divino es la cosa jamás con esa contundencia con esa contundencia después se le ocurrieron es decir divinizar al mesías estrictamente no se le ocurrió a ningún judío del siglo I que nosotros sepamos así estrictamente como no sea como no sea Juan al final del siglo I pero habría mucho que hablar te queda claro muy poco el núcleo es paulino y eso es bastante gracias profesor y la última pregunta antes de dejarlo irse a descansar es de Cristian Cifuente bueno dejo alguna pregunta más Carla ay ya ay si está enamoroso bueno permíteles porfa alguna pregunta ya yo no sé ni qué hora es a ver ya estoy mirando deben ser las nueve casi las nueve bueno venga pero es un poquito más pero que no se pase venga tres preguntas bien venga otra más qué buena onda bien estimado profe bien referente era sobre las controversias del evangelio de Juan que usted mencionó podría citar algunas por supuesto no las grandes interpolaciones que en él hay pero usted mencionó que había muchas controversias con respecto al evangelio de Juan y eso estaría bueno para poder la más importante la más importante y básica y esa es la básica es si el evangelio de Juan conoce o no conoce no ya a Mateo Marcos Lucas sino al menos todo el material sinóptico si lo conoce o no porque si dices no lo conoce es una fuente más independiente para testimoniar un dicho de Jesús pero si llegas a la conclusión de que el evangelio de Juan conoce probablemente el evangelio de Lucas y conoce el material de Marcos y el de Mateo resulta que nos encontramos con una fuente única primera gran disputa o sea esa es básica absolutamente básica otra gran disputa se puede considerar la Gnosis como un pensamiento esencial de Juan o es un pensamiento sobrevenido es decir la Gnosis como ese conocimiento de lo oculto lo revelado que se le da a gente muy espiritual ¿no? otro por ejemplo ¿cuántas manos se discute formaron el evangelio de Juan? ¿y cuántos estratos tiene de formación? una discusión interminable ¿qué estratos? ¿cuántas personas? ¿tres? ¿cuatro? ¿una escuela? el capítulo 21 ahí hay poca ya discusión casi todo el mundo admite que es un apéndice otra discusión primera segunda y tercera Juan ¿pertenecen al mismo autor que el evangelio? otra discusión el mismo autor del evangelio es el mismo autor del apocalipsis ahí hay pocas dudas pero hay alguno todavía que lo afirma el autor de primera Juan es el mismo de segunda y tercera Juan o es el mismo autor del evangelio o es un autor distinto o sea que como ve el ámbito de discusión es enorme enorme así que ya he dicho bastante otra pregunta ahora viene Luis Garcés con otra pregunta profe a ver Luis Garcés sí sí ¿qué hace a Pablo reinterpretar a Jesucristo ¿cómo ha dicho? perdón ¿qué hace que hace ser a Pablo que él pueda interpretar a Jesucristo o reinterpretar a Jesucristo ya ¿por qué lo reinterpreta? sí bueno claro pasar de este Jesucristo lo escucho vamos a ver el problema básico de Pablo y lo que le lleva a reinterpretar a él y a todo el conjunto de sus colegas es la muerte del Mesías ¿cómo es posible que en contra de todo lo que nos han enseñado que en contra de nuestra tradición que en contra de lo estudiado en nuestras escrituras sagradas ¿cómo es posible que el Mesías haya muerto? eso es imposible esa es la gran pregunta que le lleva a Pablo y a otros cristianos primitivos pero el más el pensador más potente fue Pablo sin duda alguna y el que impactó más explicar la muerte de Jesús y cuál es el sentido y en el momento en que te pones a explicar la muerte del Mesías naturalmente interpretas también su resurrección y ahí tienes un problema para los judíos corrientes la resurrección universal de todos previa al juicio final era algo que todos aceptaban pero la resurrección de uno se podía aceptar pero era putísimo en el evangelio de Lucas creo que es cuando se dice al final cuando cuando Jesús está hablando son predicciones de la pasión también están en Marcos en el capítulo 8 en el 9 en el 10 cuando Jesús habla el presunto Jesús habla de que va el hijo del hombre va a ser martirizado por los paganos y que va a morir y resucitar dice y los discípulos no le entendieron y uno pregunta ¿cómo los discípulos no van a entender la resurrección? si si todos los judíos predicaban la mayoría hombre los la resurrección futura lo que no entendían es la resurrección de uno especial y menos un mesías pudiera muerte y Pablo fue el que dio una solución que a la gente le pareció más interesante y arrasó y los que se quedaron con otras soluciones más judías que podían que podían creer en la resurrección pero que de ningún modo podían creer en las consecuencias de que ese mesías era también para los gentiles etcétera 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 pues han sido prácticamente devoradas por la historia y quedan solo aquellos que seguimos digamos a corriente de Pablo que como digo son el 99 y pico por ciento de los cristianos actuales así que que faculta Pablo resolver el problema de la muerte del mesías y la resurrección de un personal antes de ti y la última pregunta ya la última pregunta la va a ser Jessy Garibaldi de Perú profesor venga al menos hay una dama que hable que no no ha hablado las mujeres solamente los hombres no si yo estoy pintaca pero no me escuchamos un patriarcado total no no mentira profesor sabemos que que los judíos esperaban dos mesías ¿no? entonces eso es un tema también que yo creo que bueno perdón Jessy no todos los judíos eso no todos los judíos pero algunos corrientes algunos sí sí eso en los evangelios cómo podemos reflejar ello cómo se refleja esa espera de dos mesías cómo cree usted que ahí está reflejado eso me interesaría saber en cuál de ellos si es en todos o si en los evangelios simplemente se escogieron tradiciones donde no se esperaban a los dos mesías sino sólo a uno pues 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 se refleja en los evangelios no se refleja el doble mesianismo para reflejar un doble mesianismo tiene usted que ir a un producto relativamente cercano a los evangelios pero que es un producto teológico que es la epístola a los hebreos de autor desconocido y ahí se refleja Jesús como mesías y sumo sacerdote pero es una especulación teológica lo que sí esperaban la mayoría de los mesías es o sea la mayoría de los judíos que creían en el mesías que sería fundamentalmente guerrero pero que terminada su función guerrera sería tan iluminado por el espíritu y tan digamos tan sapiente que al igual que el sumo sacerdote podría él como mesías una vez establecido el reino mesiánico y el vivo podría enseñar la ley a todos sus súbditos tenga en cuenta que el reino de Dios es para Israel y es digamos como una cosa muy pequeñita en el territorio de Israel nunca llegó a realizarse pero era lo que esperaban así que le digo claramente que no puede encontrar con ninguna claridad el doble mesianismo del mesianismo de los esenios el mesías de Judá guerrero y el mesías de Aarón el sumo sacerdote ese no lo encuentran en el salario no hay listo entonces estamos por finalizada esta hermosa y generosa conferencia del profesor Antonio Piñero pero antes de que te vayas te pido que te enfoques un poquito para tomar una captura de este momento ya a ver con gafas o sin gafas con gafas con gafas ¿por qué? ¿qué me gusta más con gafas? es que me han cortado el pelo que vengo de la mili ¿a que sí? ¿a que vengo de la mili? no se te ve bien se te ve bien bueno pues venga ya uno dos listo eso es bueno pues nada y luego me envías un enlace ¿vale? claro saludos a todos y entonces ya tendremos otra sí lo negociamos ¿eh? claro ahí cuando tengas un tiempo hay que tener en cuenta que me están bombardeando a base de muchas entrevistas y todo esto y tal y hasta ahora llevo como un par de meses en que he tenido una entrevista por semana ¿eh? unas que las suben otras que no sé qué hacen de ellas pero muchas sí bueno vais a estar en Moria yo vi ahí una 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 y se pues y y y y y y y